Tengan todos muy buenos días. En este jueves 22 de octubre, jueves sacerdotal, recordamos a San Juan Pablo II, un gran misionero y evangelizador. Colocamos a todos los sacerdotes del mundo en las manos de Dios para que sigan iluminando el camino de tantas personas. Que bendiga también cada una de nuestras familias y oramos especialmente por los enfermos, los que nos piden oración. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 49 y siguientes. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que llegaste ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y que angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy la iglesia nos invita a volver nuestra mirada a San Juan Pablo II, hombre que hizo vida al Evangelio. Su vida fue un completo donarse a sí mismo, degastándose por la gente, por amor a Cristo, enseñando que la mayor riqueza es dar amor verdadero. Jesús nos dice que no ha venido a traer paz. Debemos entender que la paz que viene a traer Jesús no es la ausencia de conflictos, no es la ausencia de guerras. La paz que trae Jesús es creer en Él, un corazón que esté dispuesto a amar y a jugársela por entero por amor a otras personas, ya que la iglesia estaba siendo perseguida en ese tiempo. La misión de la iglesia no puede detenerse, así muchos no quieran seguir el Evangelio y se burlen incluso de aquellos que lo viven con decisión. Así, señalen o critiquen, hay que seguir viviendo el amor de Dios que trae la paz verdadera. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir perseverando en nuestra iglesia con fidelidad, a entregarnos por ella con amor y a pedir esa fuerza del Espíritu Santo que nos siga iluminando, especialmente en esos tiempos de pandemia. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.